Esta noche mami vamos a hacerlo, vámonos, repare Dile a tus amigas que esta noche, no fuimos, repare Dile a tus amigas que vamos a todas las noches de los solos Dile a tus olas, tú y yo, los dos, los dos, los perros a huesos Como perros a huesos, tú y yo bailando en la pista Tú la más buena, sin duda la más rica Tu cuerpo fenomenal, me ponen high Tu piel y mi piel se quieren enredar Tu mirada y tu sonrisa me hechizan Tú eres la morenita chiquita, la que friza la pista La nena del tumbao, la del melao La que fuma un bebé y se va del au al au Báilalo conmigo, que a ti te encanta Báilalo conmigo, que tienes ganas Oh, 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 que tienes ganas Tú y yo, los dos, los dos, los perros a huesos Como perros a huesos Esto es como tú lo querías Fresquecito y bien rico Los abuesos, topo y costel Abrimos la champaña y saldo también Porque nosotros controlamos eso En el bamboteo, la calle a fuego Por algo nos dicen los abuesos Porque no encanta el sexo Sé que tienes ganas Déjame meterte en mi cama No te hagas la santa Porque tú eres malvada Sé que tienes ganas Déjame meterte en mi cama No te hagas la santa Esta noche te robo pa' casa Los dos, los dos Como perros a huesos Los dos, los dos Como perros a huesos Como perros a huesos Los dos, los dos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.